Me quedé con la charlita que estaba ahí entrando Marto. Yo puedo tirar un pic, hoy estoy para tirar un pic exótico. Les tiro un pic ahí y ustedes lo toman o lo dejan. Hoy está para una Sasha Rose. Ahí, como para que incursionen, gente. Ustedes googleen, googleen los pics de la neta. Googleen. Hey, get your head up. What the hell are you doing? Look what I found. What? What the? Well, let's see. What? What the hell is this shit? What? Skin? Damn, pal, you got me good. This skin is really nice. I love it. Hellcase, get skin smarter. ¿Qué pasa? No se mire nada. Rampa de medio, rampa de medio. Corriendo para la liga. Lo flasheo. ¿Sí? ¿Eh? No veo. Se mandó a liga. Me mata. Me mata. Me cagarna. Me lo mire. Cuatro cavernas. ¿Qué tenes, Baldu? ¡Pedilo, Baldu! Bueno, lo pido, pido perdón ¡PIDO PERDÓN, MAMÁNICO! Ya lo pido, lo pido, pido perdón Pido perdón, amigo Ah, estaba muteado, le está diciendo a Cuco que me mire ese tema, boludo Ese degradé, D, lo hicieron con machete Si, amigo, viste que piola que me queda el degradé, que me hicieron con machete ¿Vos qué onda? Te cortas el pelo Pasame una fotito tuya a ver cómo te cortan el pelo, burro ¡Lle cuatro puertas! ¡Lle cuatro puertas, Nets! ¡Está en radio, está en radio! ¡Me caño, caballo! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Vamos, venid a esquivar! ¡Me perdí fuego! ¡Me perdí fuego! ¡Me perdí fuego! ¡No sé qué pacho, Gerson! ¡Perdemos este mapa y flota! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me perdí fuego! ¡Me perdí fuego! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué realidad amigo! ¡Está por ahí! ¡Cachame a mí! ¡Qué hecho! ¡Abuena! ¡Abuena! ¡Jegindar! ¡Ah, bueno! ¡Jegindar! ¡Jegindar! ¡Dale! ¡Dale amigo! ¡Está gigante! ¡Me regalaron 5 subs! ¡Tremendo! ¡Gracias por esos 5 subs! ¡Va, en realidad no es que enchufás amigos! Conectás el Super Light El Wireless Empezás a moverlo en otra PC, boludo Y... Menos 15 Ah, después... El lobby contra... Contra Pepito Itaca, más 24 ¡Ballu! 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 ¡Con la porra de mierda! ¿Te ganaste un viaje? ¿Qué vas a ganar, burro? Fuiste a España, boluda, a pasar vergüenza ¡Horrible! Te agarró Spirit... Te agarró Spirit y te metió el tronco venoso hasta el fondo O sea, le sacaste 8 rondas ¡Mirá por este pelatudo! ¡Ponete magaico, boludo! Y bueno, son 5 subs, tranqui ¡Tremendo! Con esas 5 lucas pedite una cena, pedazo de mierda Y la verdad que sí Le alcanza tremenda cena ¿Una qué? ¿Me pido? Una buena... ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Me quiero morir! ¡Lo maté! ¡Odio! ¡La estoy pasando re mal con el viejo de izquierda! ¡Mate los dos de casa! ¡C4! ¡Uno metal! ¡Mate metal! ¡Fue! ¡CASA AMIGO! ¡MIRAME ALGO! ¡AMIGO! ¡MIRAME ALGO! ¡No! Lo vi justito, lo vi justito, boludo Lo vi justito, boludo ¿Qué te pensás? ¿Que mi viejo, mi familia me podía bancar una carrera para jugar pro? No, boludo, yo tuve que salir a laburar, man Terminé el secundario y me puse a laburar No soy como vos, boludo, morocho, taradito Un mantenido, boludo Que decís que laburá en el hotel de tu viejo, mogólico ¿Qué vas a laburar, amigo? ¿Te rascás la chota, burro? ¡UEEEy! Claro, amigo, ¿Qué te pensás, boludo? Yo tuve que poner el pecho y salir a ganar riquitas para poder comer, mogólico ¡ everytime! Que carajo, amigo Mate CT 1 plus CT Agarra CT nada Piquealo, piquealo ¡Piquealo! por favor DECONOPE la concha de tu madre que piqueado no no tengo no plantando ahorita no planta no planta ojo liga moro que hace el DB el blue label de janny walker es un LG eso es un LG si lo puedes tomar a la mañana a la tarde a la noche y no te agarras ideas que se te caigan esas tetas abajo y te pise la teta y te mates por favor le saco 80 amigos le sacan CHENTA quiero que le pongan música pa que baila hasta abajo la BB le dimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer y 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